¿Qué es el artículo de Carlos Soledad? Y de paso pues les coloco algunas de las fotitos que tomamos en el último evento del año, la recolecta de firmas en este evento que realizamos por acá, que obvio va relacionado. Dice Carlos Soledad, el autor de esto, antes del levantamiento armado del ejército zapatista de liberación nacional en 1994, el sureste de México se encontraba en pleno proceso de colonización. ¡Qué fuerte! Los pueblos indios vivían en un régimen feudal de semiesclavitud, trabajando la tierra para terratenientes. La paz era un pan triste y un deceso por miseria cada 35 minutos. La muerte en las comunidades chapanecas es algo tan cotidiano que a nadie le duele. Los familiares hacen la cuenta de que es más caro comprarle la medicina o hacer el cajón de muerto, con una frialdad que te deja helado. Así se pronunciaba el subcomandante Marcos en los primeros días de guerra contra el ejército mexicano. Diez años antes, el EZLN llegó a la selva con toda la tradición de las guerrillas latinoamericanas de los 70, grupo de vanguardia, ideología marxista-leninista y con la intención de instaurar una dictadura del proletariado. No obstante, el contacto con la cosmovisión y la resistencia de las comunidades indígenas los transformó completamente. De forma clandestina, con la paciencia de una abordadora, se organizaron para su irrupción y para transformar México desde abajo. Las asambleas comunitarias tomaron el mando y el zapatismo pasó a convertirse en la primera guerrilla postmoderna, un movimiento armado y a la vez pacifista que se levantó en armas para no desaparecer. Se convirtió desde entonces en un referente para la izquierda nacional e internacional que se encontraba desorientada y en crisis de identidad tras la caída del muro de Berlín, el final de la Guerra Fría y la desarticulación de la Unión Soviética. 33 años después, el movimiento zapatista y el Congreso Nacional Indígena, creado a su amparo, se han convertido en un gran símbolo mundial de la resistencia contra la modernidad capitalista de cuño occidental. No son los únicos, pero sin duda son el movimiento antisistémico más avanzado del planeta. La propuesta de los pueblos de matriz civilizatoria mesoamericana representa una alternativa esperanzadora ante el colapso nacional y planetario. Su mensaje desde el principio ha sido claro. No llaman a que los simpatizantes se conviertan en zapatistas. Se trata de que cada quien desde su lugar en el mundo se organice para construir desde abajo y a la izquierda, un mundo donde quepan muchos mundos. El Consejo Indígena de Gobierno es una iniciativa impulsada por el CNI y el EZLN. Este proyecto colectivo tiene como propósito construir un nuevo país basado en la dignidad y la organización. La propuesta fue consultada y aprobada en la Asamblea General del CNI con la participación de 523 comunidades de 25 estados del país y de 43 pueblos indios. El CIG sigue los siete principios zapatistas del mandar obedeciendo, obedecer y no mandar, representar y no suplantar, servir y no servirse, convencer y no vencer, bajar y no subir, proponer y no imponer, construir y no destruir. Por tanto, no se trata de una propuesta electoral para la toma del poder de las instituciones, sino de construir nuevas relaciones sociales y políticas que fortalezcan el poder de abajo y la organización de los pueblos hacia su autonomía. El Consejo está formado por diversas concejalas y concejales de los pueblos indios y regiones que integran el CNI y una vocera que comunicará la voluntad colectiva de los pueblos organizados. Para impulsar y fortalecer esta propuesta, el CNI y el EZLN han acordado buscar que María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, vocera del CIG, sea inscrita como candidata independiente a las elecciones presidenciales de 2018. Con esto se busca extender a escala nacional una campaña por la vida y en defensa de la tierra frente a la tormenta capitalista de despojo y explotación. Hago un paréntesis porque vi hace un rato un video de López Obrador que me hizo vomitar. Nosotros no estamos esperando a que Standard & Poor's diga que no va a pasar nada en México si llega X o Y candidato. No debemos depender de una calificadora de riesgo capitalista. A López Obrador le dio mucha alegría que lo dijera. En fin, el proyecto de las mujeres y los hombres de maíz ha tocado desde el 1 de enero de 1994 el corazón de muchas personas solidarias en el extranjero. Además, con el incremento de las migraciones forzadas, muchas y muchos paisanos han ido fortaleciendo las redes de solidaridad. Lo que comenzó con los comités de solidaridad con la rebelión zapatista, Allende Fronteras, hoy se está actualizando en una cada vez más amplia red de apoyo a Marichuy. Atendiendo el llamado del CNI, estas redes se proponen trabajar conjuntamente para lanzar una campaña internacional desde abajo para que Marichuy consiga las firmas suficientes que exige el INE para que una candidata independiente se pueda presentar a las elecciones presidenciales. El primer paso ha sido la creación de un directorio para identificar auxiliares en el extranjero y apoyar para que, por lo menos, haya uno en cada ciudad. Los auxiliares son mexicanas y mexicanos acreditados por el INE para recabar firmas de apoyo ciudadano. El reto es colaborar a juntar un mínimo de 886.593 firmas para lograr el registro. Y, muy importante, documentar el número conseguido y dar seguimiento a la auditoría final del INE. Hasta el momento ya se cuenta con auxiliares de más de 35 ciudades registradas en el extranjero. Las redes de apoyo en el extranjero se están encontrando ante grandes dificultades. El cerco informativo es brutal. Las paisanas y paisanos no saben que pueden registrarse como auxiliares por Internet y pueden firmar su apoyo ciudadano en el extranjero. La mayoría, como yo, no cuenta con credencial de elector vigente y las trabas geográficas, económicas y políticas para gestionarlas en las embajadas o consulados, en muchos casos, se presentan realmente complicadas. Sin embargo, la hora del florecimiento de los pueblos ya está aquí. Las ruedas internacionales saben que, más allá de la oportunidad histórica de que una mujer indígena se presente a las elecciones, el proceso organizativo es el camino a la libertad. Esta, la libertad, afirma el SUB, es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes se desvelan y caminan la noche para alcanzarla. Me gustó mucho el artículo. Carlos Soledad, él es sociólogo de la... me parece que es de la UNAM, pero pues me gustó, me gustó mucho. Ahí se los dejo, compas. Saludos.